nos envían y tenemos algunas observaciones al respecto de lo que habíamos platicado en reuniones anteriores, no se ven reflejados lo que trabajamos, solamente fueron consideradas dos observaciones de lo que nos platicamos en las dos reuniones anteriores y todavía falta mucho, se le hizo llegar un documento por parte de los diputados del grupo parlamentario que integramos esta comisión, pues para que las puedan revisar, no sé qué pasó ahí en ese inter de conjuntar nuevas iniciativas con lo que ya teníamos avanzado de observaciones, porque ya habíamos avanzado en el tema de los institutos y vamos en un retroceso nuevamente cuando ya habíamos tenido un acuerdo en las reuniones pasadas. Entonces, pues yo sí pediría ahí que nos explicaran a fondo qué es lo que sucedió, ya tú dices que se incluyeron otras propuestas, pero pues el tiempo que hemos trabajado, pues pareciera que fue tiempo perdido porque no se ven reflejadas las observaciones que se trabajaron en su momento. Entonces, yo coincido en que revisemos más a profundidad la iniciativa, que ustedes revisen las observaciones que fueron enviadas por parte de los diputados del grupo parlamentario. Yo entiendo que en una reunión virtual es muy complejo poder trabajar artículo por artículo, como lo hemos hecho en otros momentos de manera presencial, pero que nos tomemos el tiempo de hacer la revisión, que nos digan qué es lo que está sucediendo para poder darle celeridad a este tema cuando podamos regresar a sesión argentino, que será ya próximamente. Entonces, sí pediría ahí a los técnicos que nos ayuden en esa parte, cómo resolver los temas que ya llevábamos avanzados. Entiendo que la Junta de Coordinación Política y Observaciones, pero no es el reflejo de lo que nosotros hemos trabajado. Entonces, ahí pedirte, diputado presidente, que nos apoyen en esa parte. Sería cuanto. Gracias, diputado.